¡Suscríbete! Pues os puedo decir que ya tenemos Ya sabéis que se suelen repetir Los eventos dos veces Los que son de ir a la tienda del game Y todo, porque no todo el mundo Tenemos una tienda game más cercana Yo la tienda game más cercana Me pilla media hora Unos 35 minutos así aproximadamente La tengo bastante lejos, pero bueno Como está justo en el centro comercial en el Carrefour Pues como a lo mejor voy de vez en cuando A lo mejor me lo empiezo al mes O una vez cada dos Pues ya aprovecho y también voy Pero ya sabéis que se suelen repetir los eventos Y como lo último ha sido el de Geneset Pues también se ha vuelto a repetir Os puedo decir que la repetición del evento De Pokémon Singular Geneset Ya está disponible Ya sabéis para los juegos de Pokémon de sexta generación Es decir, Pokémon X, Pokémon Y, Rubén Mega y Zafiro Alpha Ya sabéis que los últimos eventos Del 20 aniversario de Pokémon Solo eran para estos cuatro juegos Nada de Pokémon Sol y Pokémon Luna Así que para poder obtener Los ordenos que elegís Ya sabéis la opción de regalo misterioso Desde el menú principal del juego Sin entrar en la partida todavía Luego seleccionar la opción de recibir vía código Y finalmente Introducir el código Geneset 20 Aunque intentéis poner en minúsculas Va a ser imposible Te va a salir todo en mayúsculas Geneset en todo junto Vale, no os preocupéis Si luego os quedan unos espacios siguientes del código Porque automáticamente os van a poner Unas rayitas o unos ceros Como que no lo va a detectar Vale, no os preocupéis Porque os quede todavía un trozo En el código También es muy importante Bueno, estaréis viendo los dos códigos Tanto el de América Y el de Europa Pero bueno, el de Geneset 20 Es somos Si sois Solo que si vivís allí Tenéis una versión del juego Tanto Pokémon X Y Rubén Mega y Zafiro Alpha Que sea americana Y luego Geneset 2016 Si somos de Europa Así que por supuesto Yo pues ya sabéis que tengo los dos juegos Tengo Pokémon X Y Rubén Mega y Zafiro Alpha Entonces cuando tuve que ir al game Y ir a poner el código Ya sabéis que con la Nintendo Zone Solo te dejan dar un código por consola Entonces como soy una consola Y los dos juegos Pues en uno de los dos Me tiene que quedar sin él Así que aprovecharé Que eso tenemos este mes de febrero Es decir, solo 28 días Bueno, menos días Está claro Tenemos desde 1 febrero Hasta el 28 de febrero 28 días justos Para poder conseguir este Geneset otra vez Así que yo, bueno Como lo conseguí en el Zafiro Alpha Pues directamente ahora lo conseguiré En el Pokémon X Os puedo decir que Al ser una repetición del evento Que tuvo lugar el año pasado Sobre todo Ya sabéis que si ya lo habíamos recibido Pues no podemos tenerlo por segunda vez Que es lo que os estoy repitiendo ahora mismo ¿Vale? Os puedo decir Eso pues Que solo el evento está disponible Durante este mes Y una vez obtenido Lo más importante Es que podemos transferir a Geneset A Pokémon Zul En Pokémon Luna Ya sabéis mediante el banco de Pokémon Que ya está oficialmente Ya está utilizable Y podemos pasar todos nuestros juegos Todos nuestros Pokémon Tanto Pokémon X Pokémon Y Río, Omega, Zafiro, Alpha Y que nos podemos pasar De Pokémon Zul Y Pokémon Luna Al banco de Pokémon Que ya está compatible La nueva actualización Y también ya sabéis Que los últimos juegos Que se salen Claro Los remakes Para así decirlo Para Nintendo 3D Se formos de Pokémon Azul Pokémon Amarillo Y Pokémon Rojo Pues esos también Se pueden mandar directamente Ya al También al banco de Pokémon Para luego Utilizarlos en Pokémon Sol Y Pokémon Luna Así que no os preocupéis Que encima Vamos a poder conseguir Todos los Pokémon De las ediciones antiguas Y así no perderlos Porque hemos entrenado Y todo el tiempo Viene siendo Lo que es la crianza Todo Vamos Todo lo más complicado Y las horas que hemos hecho Aunque realmente Luego eso también Es lo más importante También no estar criándolos Y todo Pero también es importante Luego utilizarlos En el combate Y disfrutar Sobre todo Lo más importante Disfrutar Y aprender Que son las dos cosas Más importantes Así que no os puedo contar Nada más Solo eso Que podréis disfrutar Con estos dos pedazos De códigos Os lo repito En América Geneset 20 Y en Europa Geneset 2016 Si ya lo habéis obtenido La otra vez No podéis Obtenerlo otra vez Así que bueno Pues ya que El que se haya quedado Sin él O se le haya olvidado Pues al menos Que pueda conseguirlo Otra vez Así que no os puedo contar Nada más Espero os haya gustado Esta pequeña noticia Sobre Pokémon No os olvidéis Que le podéis conseguir Y no os quedéis sin él ¿Vale? Que ya que es un Pokémon De evento Por lo del 20 aniversario De Pokémon Pues al menos disfrutar de él Así que nada más Gratos por el vídeo Seguir disfrutando Este pedazo de juego Esta pedazo de saga Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego